Hace año y medio, un grupo de empresarios y vecinos se reunieron para iniciar el proyecto para contar con un parador fotográfico en el distrito de Palmar, en el Cantón de Osa. En ese momento se realizó una rifa donde se recaudó un dinero que difícilmente podría contratarse a un artista para construir este parador, por lo que la idea no avanzó por la falta de recursos y un grupo de vecinos se ofreció a trabajar luego a Honoren para formar los marcos con varillas y latas. Este es un proyecto que tenemos como comunidad, es establecer un parador fotográfico que nos está haciendo falta acá en el distrito con las queridas seis letras que componen el nombre de Palmar. Solicitar colaboración porque hemos concluido una primera etapa, pero nos es necesario avanzar y poder terminar este proyecto. La idea es que lo podamos terminar lo más tardar dentro de un periodo muy corto, un mes a lo mucho y queremos darle finalizado a esta etapa del proyecto y que ya ha culminado. Deseando poder dar finalizada esta obra para el bienestar de nuestro distrito Palmar, solicitarle la colaboración a todos, a todos los ciudadanos de este distrito, comerciantes y no comerciantes, todos en general, porque esto es una obra de todos, de todos y para todos, para embellecer nuestro distrito y darle identidad como tal. Mientras otro se dedicó a pintar rótulos y se animó, comenzó a pintar los murales con animales silvestres de la zona y parte de estructuras y sitios que identifican al distrito de Palmar. La verdad es que nunca había estudiado arte y me puse a hacer arte y ahora estoy haciendo paisajes y murales para decorar la comunidad de Palmar de los Indios, mi pueblo, mi tierra, esta Pachamama que es muy nuestra. Sí, Palmar de los Indios tiene una gran historia, desde que llegaron la compañía bananera antes de 1934 y todavía el cantonato desde 1914, entonces ya se ha hecho énfasis en el nombre de Palmar de los Indios. Se trata de un parador sencillo que se espera que llegue a ser un bello atractivo. El proyecto estaría concluido pronto, pero sí se necesita ayuda económica y de materiales para colocarlo en un lugar estratégico donde pueda ser observado por los visitantes. Si alguien quiere colaborar puede hacerlo a través del simple móvil 88 99 2904 a nombre de Víctor Trejo Zugalde o bien comunicarse con Jairo Alvarado.